El arte de crear con las manos, de elaborar piezas únicas, con cerámica, porcelana, también con seda y oro. Arte y tradición con siglos de antigüedad y un valor que se refuerza y se demuestra en la Feria de Artesanía de la Región. Vuelve a abrir sus puertas en Lorca con un 20% más de expositores que el año pasado, son casi un centenar. En esta ocasión tenemos invitada a la Comunidad Autónoma Valenciana, que va a estar aquí, que tiene un stand propio, donde sus artesanos van a estar exponiendo sus productos para que veamos, no sólo de la gente que viene de fuera, como decía, hay más del 70% de la región, algo más del 25% de fuera de la región, sino también un stand oficial donde van a estar esta comunidad valenciana y vamos a tener la oportunidad de ver muchas cosas y de ver otras. Desde hace 40 años, los artesanos muestran su trabajo en un evento en el que los visitantes pueden encontrar numerosos productos y conocer cómo es el proceso de creación. 40 años para un evento de este tipo ya es un logro y además Ceramur ha sabido consolidarse como una feria referente, no solamente a nivel regional, sino también a nivel nacional. Como saben, aquí hoy contamos con 90 expositores, se han superado las ediciones anteriores en cuanto al número de expositores. Se celebra, como no puede ser de otra manera, en la capital artesana de la región, que es Lorca, y bueno, la verdad es que estamos muy contentos, va a ser una edición histórica. Además de la muestra de productos, la feria ofrece un programa de actividades con talleres, concursos, desfiles o degustaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!